Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recordad, deja like y suscribíos a este canal. Vamos con la noticia de hoy porque el Getafe se plantea denunciar a un jugador del Real Madrid, que parece ser que veremos si lo consiguen demostrar o no, porque claro, algo así lo tienen que demostrar, sí o sí, porque, bueno, pues Bellingham durante el partido le dijo a Greenwood la palabra vio y lo que sigue, por lo que pasó hace unos pocos años en Manchester. Si esto es así, que no se sabe, veremos si el Getafe tiene alguna prueba, porque si no tiene ninguna prueba, pues no va a poder hacer nada. Si es así, pues Bellingham se equivoca diciendo algo así, que también me costaría entender porque Bellingham dice algo así cuando parece una persona bastante responsable, así que no sé si fiarme del todo del Getafe, pero bueno, esto lo tienen que demostrar. Se demuestran mal por Bellingham y no sé qué castigo tendría, y si no es así, pues mal por el Getafe intentando dar a entender que Bellingham dijo algo grave que no dijo. Así que esto lo veremos, a ver qué pasa, esperemos que no sea así porque sigue un poquito para darle una colleja a Bellingham por esa tontería que dijo sin ningún tipo de sentido, así que estaremos atentos.